¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Todos DCF. Hoy miércoles 12 de julio, ¿qué tal están? Parece que remite un poquito, aunque sea un poquito, el calor que hace fuera. Se espera ya que en los próximos días, aunque siga haciendo calor, evidentemente que estamos en verano y a mediados de julio, así que parece que esos episodios de calor extremo van a ir remitiendo, aunque, insisto, con esto hay que tener mucho, mucho cuidado. Ya saben, horas centrales del día, evitar cualquier tipo de exposición al sol y bueno, hidratarse mucho y estar muy pendiente, por ejemplo, entre otras cosas, de PTV Córdoba y de Todos DCF, porque por aquí vamos a estar durante todo el verano contándoos la última hora del conjunto blanquiverde que pasa, indudablemente, por esta primera semana de entrenamiento, por esta primera semana de preparación que nos va a llevar, que va a desembocar el próximo viernes en el primer partido de la nueva temporada, de la nueva era, de Iván Ania como entrenador del Córdoba Club de Fútbol. Ya saben, el viernes a las 7, este hombre tomará las riendas del primer partido amistoso de pretemporada en Monte Castillo frente al Jerez. Viernes a las 7. El plan semanal, que es un poco lo que venimos hablando en los últimos días, bueno, pues tuvo una doble sesión el lunes, una sola sesión el martes, es decir, ayer, hoy vuelven a repetir en doble sesión los chicos de Iván Ania, que mañana harán solo una y el viernes harán dos porque entrenarán por la mañana y luego jugarán por la tarde. El sábado también currarán, en horario, esto sí, de mañana, y luego ya descansarán, tanto ese sábado por la tarde como el domingo, para volver a entrenarse el siguiente lunes, el próximo lunes, en la ciudad deportiva. O sea que el trabajo viene fuerte en estos días de pretemporada, en la primera semana de una preparación que se alargará hasta finales de agosto. El último fin de semana de agosto arrancará la Liga con un partido por determinar porque esa será otra pelea y otra de las noticias que tendremos que ir dando durante el verano. El calendario no se va a conocer hasta el día 26-27 de julio y está previsto que se conozca la hoja de ruta del Córdoba Club de Fútbol para la nueva temporada. Cosas a destacar de esta semana, bueno, pues que mañana se presentará la renovación de Draghi Sagudel, luego hablaremos también un poquito de eso y mañana escucharemos al central serbio del Córdoba Club de Fútbol que hoy ha sido presentado Adrián Lapeña como nuevo futbolista del Córdoba y un poco lo que decíamos antes, que el viernes se jugará el primer partido amistoso de preparación con poquito, iba a decir poquito interés, no es que genere poco interés, sino que bueno, que lo que vayamos a ver el viernes en relación a lo que se va a ver apenas, iba a decir a principio de temporada, bueno, es que ni siquiera a principio de temporada, en relación a lo que se vaya a ver en las dos próximas semanas, no va a tener muy poquito que ver porque evidentemente ahí el Córdoba va a moverse más en el mercado de fichaje, va a incorporar a más futbolistas a su fila y no va a tener nada que ver lo que sea el Córdoba de finales de esta primera semana de pretemporada con lo que puede ser a finales de la siguiente o de dentro de dos semanas, porque se van a ir sumando nuevos inquilinos a la plantilla del Córdoba, que por poner un ejemplo, a día de hoy solo cuenta con un delantero de la primera plantilla, que no es otro sino Antonio Casas, es decir, que ahí se ve que faltan muchas piezas. Hoy se ha incorporado, por cierto, también a los entrenamientos Alex Sala, el futbolista que viene elegido por el Gironi y que será presentado la próxima semana junto a Carlos Albarrán, son los dos últimos jugadores en llegar, los dos únicos que faltan por ser presentados toda vez que se presentó Adri Castellano el lunes, Adilson el martes y hoy ha sido el turno del futbolista de Adrián La Peña, decimos. Bueno, ayer vimos, por cierto, bueno, aquí estamos viendo a Antonio Fernández Monterrubio que hoy sí que ha estado acompañando a Adrián La Peña en la sala de presa del Arcángel. Ayer veíamos un poco cómo estaba la composición de la plantilla, nos faltaba por incluir ahí la opción de Draghi Sagudel. Lo que quiero, en relación a este último que estábamos hablando de las posiciones que quedan más cojas, más vacantes, quiero que lo volvamos a ver, que veamos un poco cómo está el gráfico de la plantilla del Córdoba Club de Fútbol para la próxima temporada, y lo están viendo con Iván Gania como técnico. Lo que le queda al Córdoba un poquito por apuntalar, de aquí, de los que están viendo aquí ahora mismo en este gráfico, a los que van a ser, pues van a ser, o va a haber muchas modificaciones. De hecho, cuando vuelva Fernando López por aquí la próxima semana, a buen seguro que este gráfico se irá modificando y se le irán añadiendo nuevas fichas y nuevos nombres, allá a los que están viendo. Pero, de pronto, lo que os decíamos al principio, el Córdoba, digamos que le urge, de alguna manera, encontrar piezas arriba. Antonio Casas es, de momento, la única confirmada como delantero centro, tiene contrato hasta el 2025, con Quique Márquez cuenta bastante Iván Gania, pero, en principio, es el único media punta que hay en plantilla y Carracedo está ahora mismo como único extremo derecho. Ya se verán opciones que pueda ofrecer el mercado para esa zona ancha también del terreno de juego, para la zona interior. Faltaría también algún centrocampista, algún enganche. Bueno, se ha hablado incluso de la opción de Antonio Moyano, el jugador que acabó contrato con el Alcorcón. De momento, no tiene decidido nada en relación a su futuro. Después de ascender con el Alcorcón, sigue de vacaciones. El que no está por confirmarse, porque ya se ha confirmado, se confirmó, de hecho, al principio del mercado de fichajes, es Adrián La Peña, el central que llega procedente del Deportivo de La Coruña, y lo están viendo en pantalla, tiene 27 años y va a formar una de las parejas de centrales más sólidas que pueda haber en la categoría, por lo menos así lo pretende el Córdoba Club de Fútbol. Que ojo a las tres piezas que tiene en el centro de la zaga. Hablamos de Adri Castellano y de Gudel como centrales zurdos, en ese perfil izquierdo, incluso con la opción de que Adri Castellano pudiera jugar como lateral zurdo cuando no lo hiciera Calderón, o incluso por delante del propio José Manuel Calderón. Y luego tenemos la opción también de que este hombre que está viendo ahí en pantalla, de espaldas, Adrián La Peña, pues sea uno de los futbolistas a tener en cuenta, aunque incluso pueda partir con el rol de titular en el perfil diestro. Aunque el Córdoba baraja la opción de incorporar a Alberto Jiménez, ayer escuchábamos a su director deportivo, a Juanito, de renovar al Canario, que actuó como central diestro en el término de la pasada temporada y que también podría incluso adelantar su posición en ocasiones hasta el centro del campo. Así que bueno, pues por ahí se está moviendo el Córdoba, aunque también estamos a mediados de julio, hasta finales de agosto queda un mundo por delante y el caso es que van a pasar muchas cosas en torno al Córdoba Club de Fútbol, muchos nombres que son los que van a ir saliendo en las próximas horas. Uno de ellos, decíamos, era Adrián La Peña, a principios del mercado, se confirmó su fichaje y hoy ha sido presentado y hoy han querido darle la bienvenida a Antonio Fernández Monterrubio y Juanito, que lo han hecho, pues los dos mostrándose encantados de que La Peña forme parte del proyecto del Córdoba Club de Fútbol. Adri, bienvenido, estamos muy contentos de tenerte en nuestro proyecto, valoramos muchísimo tu decisión, tu compromiso, tu cero dudas a la hora de decidirte por nuestro proyecto y todas las facilidades que nos pusiste y lo rápido que pudimos hacerlo todos. Nos gusta esa decisión y esa rapidez que además creo que vas a demostrar también en el campo. Estamos seguros que vas a tener mucho éxito con nosotros. Así que muchas gracias y bienvenido. Adrián La Peña firma un contrato de una temporada más, otra con objetivo. Es un jugador que se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Luego inmigró a Bélgica, al Casupen. Volvió a la Liga Española, al Castellón, donde consiguió subir con el equipo castellonense. En segunda división jugó también bastantes partidos, tiene esa experiencia y luego tuvo su última etapa en el Deportivo La Coruña, donde estuvo en las dos últimas temporadas, rayando a gran nivel y por eso es la contratación. Le deseamos toda la suerte del mundo. Es un central de garantías, es diestro, aunque puede jugar por ambos perfiles. Pues ahí estaban las palabras de bienvenida de Antonio Fernández de Monterrubio y de Juanito, explicando un poco también los detalles del contrato. Decía Juanito, uno más uno, uno fijo, que es el de esa temporada, más uno vinculado a objetivos que bien pudiera ser incluso el del ascenso de categoría, en segunda división, que ya acató. Adrián La Peña, de mano del Castellón, como escuchábamos ahí de boca de su director deportivo, ascendió a segunda con el Castellón, luego el Castellón volvió a descender, él se marchó al Deportivo y estuvo dos temporadas, donde cuajó un grandísimo primer año y un mediocre segundo año, según nos cuentan desde Reazor, y que al final, bueno, pues que terminó desembocando en esa salida. Es cierto también que el Deportivo el año pasado no tuvo, sin duda, la mejor de las temporadas, temporada convulsa, temporada extraña, y eso pues se nota a todos los niveles. En cualquier caso, Adrián La Peña es un fichaje de reconocido prestigio, de reconocido valor para la categoría, para el Córdoba Club de Fútbol, y él ha querido agradecer tanto a Juanito como a la dirección deportiva del Córdoba su fichaje, y se mostraba así de contento por formar parte del nuevo proyecto. Gracias a Antonio, a Juan y a Raúl, por confiar en mí para este proyecto, que me parece muy ambicioso, sabéis del compromiso que he tenido desde que empezamos a hablar, he tenido cero dudas, era un sitio que cuando salí de Coruña me gustaba bastante, me ilusionaba, entonces desde que hubo esos contactos me hizo especial ilusión, así que no tuve ninguna duda y todo fue muy rápido, espero que todo vaya bien, rememos en la misma dirección y a final de año podamos celebrar cosas bonitas. Estaba contento, Adrián La Peña, pero le han querido insistir un poquito más por esas cero dudas de las que hablaba el central formado en la cantera de la Real Sociedad, porque fue acabar justo la temporada, acabar el playoff con el Depor y un día antes de arrancar el Córdoba con su campaña de abono, anunciarse el fichaje de Adrián La Peña. Le han insistido mucho, cómo fue de rápido, por qué se ha decidido así por el Córdoba, qué es lo que le ha hecho tanta ilusión y por qué no tenía ningún género de duda. Bueno, pues esto es lo que ha contestado Adrián La Peña. Sí, yo soy un tío muy sincero, si te digo que no tuve dudas es porque desde que contactaron conmigo, a mí me hizo especial ilusión, nos pusimos en marcha, tenía que arreglar unos temas personales al salir de Coruña y en pocos días llegamos a un acuerdo, fue muy fácil, ellos también nos lo pusieron muy sencillo, por lo tanto creo que para ambas partes es un buen trato. Pues no te sabría decir exactamente los plazos, pero sí, a los pocos días de acabar el playoff, bueno, cosas de fútbol, yo estaba haciendo también mudanzas, se pusieron en contacto con nosotros y como te digo, todo fue muy sencillo, muy rápido, al final cuando tú quieres llegar a un sitio, cosa que me pasaba a mí, las cosas salen mucho más sencillas y mucho más rápidas al final. Yo pienso que tienes que estar donde realmente te quieren, yo he sentido que aquí me voy a sentir valorado, por lo tanto creo que para un jugador eso es lo más importante y por eso todo ha sido así de sencillo. Pues bueno, muy sencillo, hasta el momento lo que fue el interés del Córdoba y cómo se concretó, nada sencillo va a ser lo que viene ahora por delante en lo particular, en lo general también evidentemente, pero en lo particular con la competencia que tiene, como decíamos antes, de la mano de momento de Adrián Castellano y de Draguís Agud en el eje de la zaga. Le han querido preguntar esta mañana también por cómo se está sintiendo en estos primeros días, por cómo ve esa competencia y si cree que puede partir con ventaja desde este próximo viernes, en ese primer compromiso que el Córdoba tendrá que jugar contra el Sevilla y si se ve haciendo pareja de centrales junto a Draguís Agud en durante toda la temporada. Le han preguntado por eso y él ha querido decir que sí que está muy bien, pero que todavía queda muchísimo para que llegue ese momento. Bueno, eso todavía es pronto para hablar, pero sí que es verdad que al final cuando juegas y entrenas con jugadores de la calidad de Draguís, pues todo es mucho más sencillo. Creo que en esta plantilla hay jugadores de mucho nivel, entonces te rodees, del que te rodees, te ponen las cosas muy sencillas y al final cuando todo está trabajado, todo lo que se va a mostrar el domingo sale rodado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir conociéndonos, tanto con centrales, mediocentros, laterales, para que al míster todo lo que quiera poner en práctica salga rodado. Y ya por último, otro tema recurrente en cada presentación en el Córdoba Club de Fútbol, sobre todo en las últimas temporadas, es el de la presión, porque el Córdoba no es un equipo más en esta categoría, el Córdoba no parte con un objetivo más o del montón dentro de los equipos de la categoría y solamente hay un objetivo, aunque se hable poco de él, aunque este año se vaya a ir quizás en un discreto segundo plano, no se vaya a ir tan a pecho descubierto, lo que está claro es que el objetivo del Córdoba, sin ninguna duda, es el ascenso de categoría a segunda división, una presión que ya sufrió Adrián La Peña en otros transatlánticos. Por ejemplo, hablamos antes del ascenso a segunda con el Castellón, un club histórico, terminó ascendiendo a segunda división, algo que no pudo hacer más adelante con el Deportivo, que sí que tenía una urgencia notoria e histórica por volver al fútbol profesional. Dos temporadas donde sí, jugó el playoff, donde lo rozó, especialmente el primer año, pero donde terminó sin conseguir ese premio del fútbol profesional. Llega ahora el Córdoba con ese mismo objetivo, es decir, que en las espaldas ya acumula muchas experiencias de ese estilo y muchos años aguantando ese tipo de presión. ¿Qué le parece la que tiene el Córdoba? Pues de eso también ha querido hablar hoy Adrián La Peña. Sí, al final hablamos de sitios en los que la masa social es muy importante, pero yo personalmente estoy aquí porque me gustan este tipo de proyectos, este tipo de presiones. Creo que al final el jugador lo que tiene que llegar es el domingo y sentir algo especial dentro del cuerpo y cuando tienes masas sociales así, pues lo puedes sentir. Al final tienes que ser capaz también un poquito de evadirte de todo ello, pero sin olvidarnos que son el motor que nos empujan, que van a estar ahí al pie del cañón y que les tenemos que dar alegría cada semana. Bueno, pues ese es Adrián La Peña, jugador del Córdoba que ha sido presentado hoy, la próxima semana será el turno de Alex Albarrán y Alex Sala y veremos si alguno más puede caer incluso también en las próximas horas o en la próxima semana para ser nuevo jugador del Córdoba y ser presentado. Lo que es cierto y está meridianamente claro es que en el Córdoba ha habido muchas bajas, un lavado de cara importante y con ausencia llamativas, en algún lado bajas sensibles por aquello del tiempo que llevaban en el Córdoba, por la identificación con los colores del conjunto blanquiverde, hablábamos ayer de hombres veteranos con experiencia que ya llevaban años como Willy Ledema, Miguel de las Cuevas o Javi Flores, jugadores, que tenían esa relación con el Córdoba o esa identificación con el conjunto blanquiverde que no van a estar la próxima temporada. De nosotros entramos en nuestro tema o nuestro punto de opinión y hemos querido precisamente hablar de ello con el querido amigo y compañero de Onda Acero, Antonio David Jiménez. Le hemos preguntado, oye Antonio David, ¿el Córdoba hace bien rompiendo con todo o le faltará un poquito de identidad con esto de los jugadores que se han marchado, ya no por cordobeses sino por el tiempo de estancia aquí, saber lo que había en el Córdoba Club de Fútbol? ¿Se pierde identidad o era necesario este lavado de cara? Antonio David Jiménez, Onda Acero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. A ver, el Córdoba pierde identidad, pierde a jugadores que han sido importantes, piedras angulares, incluso te diría que mucho más allá de lo que es lo puramente deportivo. Jugadores que han tenido presencia como Miguel de las Cuevas o Javi Flores, especialmente en lo que respecta a tiempos difíciles, tiempos complicados, porque el Córdoba está todavía en ese peregrinar, en ese tránsito por el desierto particular que comenzó en la temporada 18-19, después de aquella salvación en 2018, y que después llegó con el descenso a segunda división B, esas temporadas de carácter amargo en las que se ha quedado siempre a las puertas, o incluso ni eso en lo que respecta a la vuelta del fútbol profesional, y evidentemente son jugadores que eran algo así como una especie de oasis dentro de ese desierto. Evidentemente, un futbolista como Willick ha dado un buen rendimiento, un futbolista como Miguel de las Cuevas, que ha acreditado con números toda su periplo como futbolista del Córdoba, y para mí, sobre todo, Javi Flores, con quien particularmente me habría quedado por todo lo que representa para el Córdoba Club de Fútbol, pues creo que son futbolistas que van a estar en el recuerdo, cada uno por sus distintas situaciones o circunstancias, pero que como tal, bueno, pues por distintas determinaciones y todas de carácter deportivo, no van a estar la próxima temporada. No son los casos de otros futbolistas que no han formado parte de lo que se podría entender como una tabla rasa que ha hecho la dirección deportiva, o Antonio Fernández de Monterrubio, o en definitiva, el Córdoba Club de Fútbol en función a lo que se vivió la pasada campaña, porque al fin y al cabo no deja de ser una desilusión y que evidentemente se quieren reconstruir, y para reconstruir prácticamente es lo que estoy diciendo, que es el cuenta kilómetros a cero y a empezar a rodar de cara a la próxima temporada. ¿Es necesario? En función a la relación con la afición, creo que sí, es decir, se van a quedar los futbolistas que tienen contrato, o que dieron un rendimiento regular la pasada campaña, porque se puede decir que el Córdoba no hizo una campaña, una temporada de pico de sierra, pero que sí dejó entrever que no supo aguantar el nivel o las exigencias de la competición, en función a lo que ofrecían en el mes de diciembre, o a la forma a la que llegó en el mes de mayo. Por lo tanto, insisto, repito, necesario, creo que sí, en función a lo que se quiere buscar, a la imagen, al mensaje que se quiere trasladar desde el club de cara a la próxima temporada, proyecto nuevo, entrenador distinto, prácticamente es como si se hubiera metido la ropa sucia a la hora, y ahora se empieza a sacar. Pues eso es lo que se busca, y a ver si el próximo mes de junio estamos más contentos que como acabó el de la presente temporada. Repito, eran jugadores que podían tener una cierta identidad o gancho, sí, pero también, y te concluyo con esto, el fútbol de hoy en día, el fútbol de hoy en día, es como Juego de Tronos, no le puedes tomar cariño a ningún personaje porque los contratos son eventuales, casi temporeros, no hay contratos de la graduación, no hay esa relación, a lo mejor, como dicen, de un futbolista prácticamente ligado solo a un club para lograr su trayectoria, no hay esa imagen o esa esencia que había antes, y por lo tanto, si todo esto lo metemos en el cómputo, te da una respuesta que la identidad de los clubes está, más que en los vestuarios, aunque en algunos sí ocurre, está mucho más allá, fuera de lo que puede ser la imagen o la filosofía del club como tal. Pues gracias. Antonio David Jiménez, querido amigo y compañero de Onda Cero, más de uno Córdoba, dándonos esa opinión, en ese tiempo de opinión, pues su visión sobre ese tema que os planteábamos antes, me quedo con esa reflexión, que esto es como al final como Juego de Tronos, mejor no cogerle cariño a nadie por lo que pueda pasar. Bueno, hasta aquí vamos a cerrar ahora el bloque del Córdoba, estamos entrando ya en los últimos minutos del programa, pero antes de eso sí que queremos informar del asunto televisivo para la próxima temporada, y es que todo hace indicar que la próxima semana, si no se anuncia el acuerdo ya con la operadora televisiva de turno, sí que la federación lo tendrá más o menos claro. Ahora mismo hay dos opciones puestas sobre la mesa, una, digamos, que es la que persigue dar los partidos, y otra es la que le gustaría a la federación o la opción preferida por la federación para que emitiera esos partidos. Son dos que están sobre la mesa, una ya repite, que es la que le ofreció la temporada pasada, y veremos qué es lo que termina al final. Una le gusta más que otra a la Federación Española de Fútbol, pero en esas están, están esas dos opciones ahí puestas encima del tapete, veremos qué ocurre, insistimos que según nos cuentan, la próxima semana podría estar claro ese asunto y veremos incluso si anunciado. Pero bueno, que está también al borde de conocerse esa decisión. Dicho esto, aparcamos aquí el balón grande, nos vamos al balón pequeño del fútbol sala, porque también ha habido noticia en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad que hoy ha anunciado el fichaje de Arnaldo Báez, jugador paraguayo de 27 años, ahí lo están viendo, que llega procedente del Cerro Porteño, de su país natal, de Paraguay, y firma con el Córdoba por dos temporadas, las dos próximas temporadas. Es ala, ala cierre, es que antes he visto este gol, este gol, que es que lo estaba viendo, digo, no me lo quiero perder, pues fijaros ahí el toquecito de calidad, madre mía, qué golazo de Báez. Digo, ala diestro paraguayo, es internacional con Paraguay y con Cerro Porteño, ha jugado en ocasiones la edición o ediciones de la Copa Libertadores y con el que se ha proclamado campeón de liga recientemente. Además estuvo, entre otros, en clubes como el Kazma Sport de Kubait o el Esparta de Praga de la República Checa. Así que esta será la segunda aventura de Arnaldo Báez en Europa. En este caso, en la mejor liga del mundo, la Liga Nacional de Fútbol Sala, que también arranca para el Córdoba Patrimonio de la Humanidad en cuanto a pretemporada, pues el próximo día 24 de julio. Ahí arrancará esa pretemporada para el equipo de José González. Con este apunte, con esta noticia también ahí de última hora del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, nosotros nos vamos a despedir por hoy, recordándoles que mañana estaremos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, en este caso, para seguir hablando del Córdoba y para conocer las palabras de Draguisa Goodell, una vez que ha sido renovado con el Córdoba hasta el año 2025. Dos temporadas se tendrá por delante Goodell, pero eso lo conoceremos mañana. Así que hasta aquí, nos vamos a despedir, no sin antes agradecer su labor en realización, Álvaro Peche, y como no agradeceros a todos y a todas que hayáis estado presentes un día más en este Todos CCF. Mañana, si os parece bien, aquí les esperamos, en el mismo sitio y a la misma hora. Un placer, gracias por haber estado ahí. Chao. Chao.